Y con el mes de junio comienzan a estar nuestras nuevas secciones, en este caso... Mirá que lindo lugar, felizmente. Qué hermoso, ¿eh? Te felicito. ¿Leíste todo esto? ¿Eh? ¿Leíste todos estos libros? No, como todo el mundo, como sé, la famosa frase creo que es de Nietzsche que decía no tengo todos los libros que leí ni lo que tengo acá los he leído. Perfecto. Pero otros son de consulta muchos. Claro. Un libro de consulta. Exactamente. ¿Cuánto crees que van a durar los libros de historia? No, no duran duras, yo creo que sí. No, también pero digo en el formato de libro de historia. Me parece que hay un cariño por el libro. ¿Cuánto gastaste en Madero? Una fortuna. Sí, la verdad, bueno, la vamos a ir pagando despacito. Claro, tenés un año para hacerlo. Esperemos, claro, sí. Felipe, bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias. Acá con nosotros a estas mañanas. ¿Cómo estás? Estamos cumpliendo, ¿cuánto de algo habrán hecho? ¿Cuántos años? Diez años cumplimos. Diez años de algo habrán hecho. Exactamente, estamos festejando justamente en este momento. Estamos festejando nuevamente algo habrán hecho. Felipe nos va a estar acompañando todos los lunes. Los lunes. Todos los lunes va a estar con nosotros. En el día de hoy comenzamos con... Revolución de Mayo. Nosotros no vamos con el calendario, si no vamos a de cuándo, no sé. Tenemos tiempo para pensar. Pasó la fecha y seguimos pensando. Claro. Ahora que tenemos 20 de junio, 9 de julio. 20 de junio. Igual vamos a hablar de otra cosa. Claro, obvio. Pero está bueno hablar del 25 de mayo desde una perspectiva un poquito más amplia. Por ejemplo, arrancar de Europa, lo que pasaba en Europa en ese momento. Es lindo pensar, por ejemplo, que la música que sonaba era la de Mozart, la de Beethoven. Era plena... Digamos, el hit del momento era Mozart, Beethoven. Era Mozart y Beethoven. Beethoven acababa de componer la quinta. Y sonaba esa música maravillosa. Yo te entiendo. Disculpa. Como siempre te voy a llevar de un lado para el otro. Argentina. Buenos Aires. El Virreinato del Río de la Plata. Pongámoslo tal igual. El Virreinato del Río de la Plata. ¿Era grosso o era más grosso Asunción? ¿Era más grosso otros lugares? Porque uno tiene la sensación de que... Estamos hablando del predominio que ahora tiene el Río de la Plata, la Argentina. Pero en 1810 era una mierdita. De hecho, era la más importante de Chukisaca. O sea, la zona de Potosí. Donde estaba la universidad, la universidad grosa, importante. Donde fueron nuestros principales próceres. Así que Buenos Aires era una ciudad aburrida. Colonial. Así, con poca actividad. Poca diversión. ¿Montevidó qué era? ¿Enfrente había algo? ¿Montevidó era un poquito más importante? Primero porque era un puerto directo. Tenía salida al Atlántico directo. Así que Buenos Aires era una ciudad que cobra importancia a partir de la creación del Virreinato. Y por lo tanto, a principios del siglo XIX estaba empezando a tener importancia. ¿Y por qué tan poca gente, más que un país, era una ciudad? ¿Y la ciudad qué era? ¿Plaza de Mayo, Santelmo, un poquitito del microcentro? Sí, Santa Fe, ponele, al norte. Al sur, San Juan, la avenida San Juan. El río, digamos. Y esas eran las afueras. Las afueras, ya eran ahí en las afueras. Lo que llamaban las suertes de estrancia o de chacra. ¿Y después río y hasta donde Callao? Sí, un poquito, por ahí más o menos. Un poquito antes, ¿eh? Ya la zona del obelisco, la zona del obelisco que era San Nicolás. O sea, no estamos hablando de un lugar tan grande como para tener ínfulas de... ¿Y por qué? 40.000 habitantes. 40.000 habitantes. En una ciudad más o menos. 40% esclavos. ¿Cuántos habitantes? 40.000, 40% esclavos. O sea, que era muchísima población negra, con mucha influencia negra. Candombe, una ciudad muy ilegal. ¿Ilegal? Sí, en lo amoroso y en lo comercial. Muchas relaciones no legales. Que mucha calle de barro, ¿viste? Hasta que te ibas de la casa de tu amante, volver a tu casa era difícil. Muy aburrido, aparte. Una ciudad con poca diversión. ¿Católicos? Sí, católicos. ¿Ya había curas instaladas fuertemente? No había católicos. Habían estado los jesuitas que habían sido expulsados por tener... Demasiado progreso. Demasiado progreso y demasiado poder. Ah. Demasiado poder. O sea, el rey, Carlos III, se dio cuenta que había ahí como un poder dentro del poder, ¿no? Y entonces empezaron, los echaron directamente. En 1767. Pero siguieron subterráneamente haciendo su tarea y van a ser importantes en la revolución después. Son tipos que se quedan conspirando un poco, ¿no? Se cobran esa expulsión de alguna manera. Estaban los franciscanos, los dominicos. Una ciudad... Perdón, ¿había otras religiones? Sí, había... ¿Tubo, judío... Protestantes, porque había una colonia inglesa importante, que ya era previa a las invasiones, pero que las invasiones se incrementan porque muchos se quedan, ¿eh? Les gusta el lugar. Les gustan las criollas, se casan. También volverse el engorroso. Algunos pueblos les habían mandado presos a Catamarca. Que Catamarca en ese momento era el páramo total, ¿no? Lo habían mandado como prisioneros a Catamarca. ¿De acá lo mandaban a Catamarca? Sí, sí, a los ingleses. Algunos se acarenciaron ahí, otros volvieron para acá. De manera tal que había ya una primera iglesia protestante, judíos prácticamente ninguno, porque estaba todavía la rémora de la Inquisición. Había así muchos portugueses con versos llamados marranos, que ya estaban en la época de la colonia. Pero la preeminencia era de un supuesto catolicismo. Digo supuesto porque era una muy doble moral, ¿no? Y la verdad, España, ¿cuánto miraba a Buenos Aires? ¿Le preocupaba, supongo, más Perú? ¿Le preocupaba mucho más Asunción? Sí, le empezó a preocupar y a mirar, por eso instala el virreinato en Buenos Aires. Por eso te preguntaba, por el avance portugués. El avance portugués, particularmente sobre Colonia del Sacramento, sobre Montevideo. Y por lo tanto tenía que tener una fuerte presidencia militar y política. No le tiene miedo a lo que pasa con nosotros, sino a que una potencia más grande venga y tómelo de ellos. Claro, y aprovechan un momento histórico muy importante que es la Revolución Norteamericana, 1776. Ese año fundan el virreinato. Estados Unidos está entreteniendo a Inglaterra en la guerra, en la guerra de la independencia. Por lo tanto entienden que es un buen momento para instalar el virreinato. Como ves, hay toda una conexión que a veces no me cuenta. España también está complicada. España está muy complicada. Está empezando a complicarse, están los pactos de familia y más se va a complicar a partir de 1789 con la guerra, con la Revolución Francesa. Donde va a tener que salir a defender a Francia. Así que hay una cantidad de cambios de alianzas muy interesantes. A pesar de eso el expansionismo, ¿no? Decir, vamos a tomar Latinoamérica, los ingleses habían tomado de alguna forma América del Norte, pero se le empiezan a revelar. Y empiezan a... ¿Por qué hay tantos aires de revolución? Bueno, el aire de revolución sobre todo arranca primero en Estados Unidos, con la de 1776, que es una revolución que a nosotros no lo enseñan mucho en el colegio y que es buenísima, interesantísima. Es la primera división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la primera constitución republicana. Y ahí hay un tipo muy interesante, que nosotros lo conocemos por los billetes de 100 dólares que es Franklin, que fue embajador de Estados Unidos en Francia, que va a ser muy influyente en esa revolución. Los franceses adoran a Franklin. Es un tipo muy querido en Francia porque fue como el nexo entre Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿no? Y la Revolución Francesa, evidentemente, es una revolución que cambia el mundo, ¿no? Es de enorme influencia a nivel mundial. Y muchos de nuestros muchachos, por ejemplo, Belgrano, que estaba estudiando en Europa, viene con toda esa literatura, ¿no? O lee de todo. Lee de todas esas cosas. Había habido cosas interesantes. ¿Y la literatura qué decía? ¿Los pueblos tienen que ser independientes? La literatura hablaba básicamente del derecho, de combatir el derecho divino de los reyes. Que los reyes no eran reyes porque Dios lo había decidido, sino porque se habían apoderado del reino, de ese poder, ¿no? Y que había una especie de pacto con el pueblo, un pacto social tácito, que el pueblo cedía poder a un tipo, a un rey. El pacto social, ¿no? Que Rousseau, justamente, moderniza, lo transforma en contrato. Entonces, para el contrato hay que hacerle por escrito, hay que tener una constitución. Y ahí aparece la idea de contrato social, ¿no? Entonces, las primeras revoluciones están inspiradas en bajar a los feudales, a los reyes, a ese tipo de soberanos, para decir... Los jóvenes del momento dicen, paren, loco, ¿quién carajo es este? Claro, ¿quién sos vos? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que Dios te eligió vos? Digamos, ¿no? Y ahí aparece la burguesía con necesidad de gobernar, porque la burguesía no llegaba nunca al gobierno, digamos. Sí al poder, porque tenía poder económico, pero no llegaba al gobierno porque para estar en el gobierno tenés que ser noble. Entonces se empiezan a presionar con la aparición del parlamentarismo. Los parlamentarios sí pueden ser del tercer estado que era la burguesía. Lo que menos una espera de la burguesía, ¿no? Claro, pero que necesitaban hacer poder, necesitaban hacer legislación para sus impuestos, reglamentar el comercio, o sea... Necesitaban tener poder, poder político, digamos, ¿no? Y eso aparece muy claramente tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, ¿no? Belgrano estudia esto, lo lee... Sí. ¿Y quién más? ¿Quién lo acompaña? ¿Savedra? O sea, todos los que vamos a leer después en la Revolución de Mayo. Bueno... ¿Tienen esa información? Sí, tienen, bueno, un tipo muy importante, Moreno y Castelli, que estudian en Chuquisaca, como te decía, que traen... Moreno tiene la suerte de estar en la casa de un canónigo, de un cura, amigo de la familia, muy liberal, que tenía una biblioteca extraordinaria. Muchos de esos libros secuestrados por la Inquisición. Y él aprovecha para leer a Rousseau, a Volterra, a Montesquieu, a todos estos tipos, y va a ser uno de los que traiga toda esta información a Buenos Aires. También el primo de Belgrano, Castelli, ¿no? Que trae también de Chuquisaca toda esta información. ¿Edades de estos tipos en ese momento? Bueno, Belgrano es muy jovencito, Moreno es muy jovencito, tenía 20 y pico de años, cuando muere tiene 33. Él viene acá en 1804, escapando un poco de Chuquisaca, porque había presentado su tesis muy poco correcta, que era sobre la libertad de los indios en las minas, ¿no? En pleno gobierno colonial. Pero lo miraba, el tipo decía, Moreno, ¿en serio presentó esto? Lo apruebo, pero vayas, salga de acá. Lo apruebo, pero estoy por pasar al obispo. Absolutamente. Bueno, así que todo eso más un hecho americano, muy interesante, que es la rebelión de Tupacamarú, 1780, la rebelión indígena más importante de la historia. ¿Cómo llegaba eso? ¿Cómo se enteraban que eso estaba pasando? Bueno, se enteraba... Porque Tupacamarú lo que arma, lo arma para 3.000 personas. No, pero es muy extenso, son 100.000 tipos, hombres, mujeres, niños, de Ecuador a Mendoza. Es una extensión que tiene que ver con, aprovechando las comunicaciones del ex imperio incaico, ¿no? Las postas, los tambos, los chasquis, que van comunicando de norte a sur. Y otra forma de comunicación muy eficiente que tenía, por ejemplo, Buenos Aires, eran las milicias. Las milicias que... Ah, que iban y venían tantos. Claro, y se iban comunicando y pasando información, porque obviamente que la prensa no leía a nadie, a nivel de analfabetismo leía a muy poca gente, o sea que la información era más bien oral, de contarse uno con otro, lo que estaba pasando, ¿no? Así que toda esta mezcla, digamos, de Tupacamarú, Revolución Francesa, todo eso va planteando necesidad de un cambio acá, ¿no? Que tenía que ver con lo económico, también con un modelo muy antiguo de la colonia que era el monopolio, ¿no? Sí, pero es loco que tan poca gente armara tanto lío, ¿no? Y que intente organizarlo e intentar contagiar al resto del país, ¿no? Pero había apoyo de los sectores comerciales que estaban hartos de tener que comerciar con un intermediario inútil, que era España. O sea, acá los terratenientes, los comerciantes tenían que vender a través de España e Inglaterra, ¿no? Entonces era incomodísimo, no salía para nada. Entonces ahí también hay unas ganas de sacarse de encima España, ¿no? Que son un poco lo que financian la revolución, porque sin fin... ¿Hay buenas intenciones en la Revolución de Maya o una necesidad del momento? Las dos cosas. Hay gente muy bien intencionada, que te das cuenta de su trayectoria, que van a morir pobres, que no tienen otra intención que el cambio, sinceramente, y otros que hacen negocios. Otro tipo que... O Saavedra, que es un tipo muy pragmático, que dice, me conformo con un cambio de gobierno, no con un cambio de sistema, ¿no? Con que cambiemos el gobierno, saquemos un español, pongamos un criollo, y que responda a estos intereses, está todo bien. O sea, ahora un Moreno, un Castelli, un Belgrano van por otra cosa, ¿no? Por eso digo que están las dos cosas, no se puede decir una o la otra, ¿no? ¿España se la ve venir o se lo deja todo, o le llega muy tarde la información? No, se la ve venir y está en una situación desesperante, porque el detonante de la Revolución de Mayo, como todas las revoluciones en América Latina, es la caída de Fernando VII en manos de Napoleón. Claro. Napoleón invadía España de una manera muy tramposa, porque le había pedido permiso para ir a Portugal, para invadir Portugal, porque Portugal era el gran aliado de Inglaterra, que era el enemigo más importante que tenía Napoleón. Napoleón había decretado el bloqueo continental, es decir, que ningún barco inglés se abastezca en puertos atlánticos. Portugal desobedece, desafía a Napoleón, es invadida, y obligan a la corte a exiliarse en Río Janeiro, por eso el imperio portugués entero, que es una cosa de películas, miles de sirvientes, funcionarios, aparatos, cosas que se mudan a Río Janeiro, de Lisboa a Río Janeiro, y de ahí Napoleón se da cuenta que cuando pasó por España, vio que estaba muy desguarnecido ese país, y dice, bueno, esto apita para el loro, ¿no? En serio, se tentó, le dice, déjame pasar, no te hago nada, somos amigos, pero cuando pasa en el medio, ¡paf! Carlos IV, que era un rey muy timorato, muy cornudo, muy cornudo. El profesor de Historia Felipe Piña está charlando con nosotros para que ustedes se eduquen. Bueno, pero es una palabra científica. No, cornudo, claro. ¿Qué podemos decir? Que es una persona a la que no lo respetaban, podemos decir una cosa así. Que todo el mundo sabía que era cornudo, puede ser cornudo. No, pero el cornudo, el cornudo amigo del amante de su mujer, ¿no? Que era Godoy, que era el preferido, decían, pero el preferido para eso no solamente de su mujer, sino que a él también le quedaba simpático. María Luisa, que era fea como... Se puede ver en los cuadros de Goya, esto que estoy diciendo. Toda esta familia tan particular, Fernando VII, el hijo de Carlos, ¿no? Toda esta rufla de tipos muy poco queridos por los españoles después, ¿no? España está preocupado, le invade Napoleón y se tiene que preocupar más por lo que le está pasando que por las colonias que las tenían muy bien atendidas y buena guita le saldría. Sí, pero la colonia se da cuenta que ahí tienen, como en toda crisis, la oportunidad de un cambio, ¿no? Es decir, empiezan a argumentar... ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los primeros que se dan cuenta son donde llegan las primeras noticias, que es la zona del Caribe, ¿no? Es decir, primero Venezuela, después México, y ahí va bajando la llama, la chispa revolucionaria. Porque dicen, bueno, acá estamos, esta es la ocasión para reclamar que hay un gobierno ilegítimo sobre los ilegítimos en España. Yo estuve en Lima con vos cuando hicimos el programa de historia, y estaban muy fortificados, o sea, tenían un bastión bastante importante. Absolutamente, por eso tenía que venir de adentro la cosa, ¿no? Pero hay un hecho, que son las invasiones inglesas, que a los criollos, particularmente acá... Los en Malentona. Claro, la alertan, dicen, bueno, acá no está muy bien defendido esto realmente. Además, las milicias son nuestras. La mayoría de las milicias que se crearon para defender Buenos Aires de los ingleses son criollas, que van a estar de nuestro lado. Entonces, lo primero que se hace es una especie de compulsa, cómo está la situación militar. Cuando Saavedra dice, sí, estamos en condiciones de resistir, y aprovechando la situación internacional, bueno, ahí entonces empieza a prepararse... ¿Qué apostaban? ¿Que no le iban a mandar mucho? Tal vez como Galtieri con los ingleses, que no van a mandar si estamos acá... Es que no podían, porque estaban ocupados absolutamente en resistir a Napoleón. O sea, había... En España los ejércitos estaban todos volcados a la resistencia. Entonces, había que ver qué pasaba con las zonas más fieles, como Lima. Que Lima va a ser el gran bastión donde no se forman juntas, sino que queda fortificado el poder real. Por eso San Martín dice, si queremos liberar esto, vayamos a cargarlo a Trump para allá. Tanto San Martín como Bolívar dicen, hay que terminar con Lima, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, hay que hacer una ficción, digamos, de que somos fieles a Fernando. ¿Por qué? Porque se formó en España un poder en reemplazo a Fernando, que era el Consejo de Regencia. Claro. Ese Consejo de Regencia, la idea era desobedecerlo de la manera elegante, diciendo, nosotros obedecemos directamente a Fernando. Lo cual era ningunear a este Consejo, lo cual los españoles, por supuesto, se dan cuenta. Dicen, ustedes no son fieles a Fernando ni a nadie. Claro. Están... Venían y decían, no, fieles a Fernando. Y crearse un chiste de gallego, digamos, ¿no? Y bueno, ahí comienza inmediatamente la guerra. Sin miedo mismo. Pero no mandan nada para frenarlo. Es más una discusión política y de ver quién la tiene más grande. No, no, no. Por ejemplo, Montevideo resiste. Montevideo queda en manos españolas, resiste. El Alto Perú resiste, mandado por Lima. Entonces, el mismo día que Cisneros ve que pierde la votación el Cabildo el 22 de mayo, se comunica con Liniers, que tenía muy buena información, porque los patriotas lo creían cercanos a ellos, y resulta que era un traidor, y empieza la contra... ¿Liniers era un traidor? Sí, un gran traidor, absolutamente. El tipo que había sido el héroe de la reconquista, va a ser el gran contrarrevolucionario. Es el autor de la contrarrevolución. La coordinación con el Alto Perú, la coordinación con Montevideo, para aplastar Buenos Aires. ¿Y nosotros le hemos dado semejante lugar? Bueno, claro, barrio, puente, calle, todo lo que quiera. En mérito lo que hizo en las invasiones iglesias. Claro, y habría que agregarle que fue... Que nos vendió a los españoles después. Hay que agregarle que fue un virrey extraordinariamente corrupto, creador del primer fondo patriótico. Es curioso como la mala lectura de la historia de algunos tipos que usan el mismo término, ¿entendés? Bueno, la primera estafa fue el fondo patriótico. Bien, ¿qué vamos a hacer en Malvinas el fondo patriótico? Exactamente, igual. Y aparte fue exactamente igual. El tipo juntó plata para, supuestamente, ayudar a España a resistir a Napoleón. Mucha plata. Se la quedó, directamente. Y esto lo denuncia el síndico del Cabildo, Alza, que lo denuncia por corrupto. Somos un país de boludos. O sea, hay como un síndrome de repetición, ¿no? Como decía Pinti, de alguna vez en país tartamudo en algún punto, ¿no? Pero bueno, fue corrupto y fue un tremendo contrarrevolucionario. A su hijo lo capturan los patriotas y le encuentran los planes de arrasar a sangre y fuego Buenos Aires y Santa Fe. Es decir, arrasar con la población, grandes chicos. Entonces, ahí es donde se lo manda a Castelli a detenerlo y fusilarlo, ¿no? Cuando se entera de la contra. Y lo hacen. Dudan varios porque lo querían, porque había sido un buen tipo en las invasiones. Pero bueno, si no lo matamos a ese tipo, viene la contrarrevolución. Y ahí lo fusilan en Córdoba, efectivamente, ¿no? Así que no fue gratis. Primero que nadie se creyó lo de Fernando, que éramos fieles a Fernando. No se lo creyó a nadie. ¿En qué cambia la revolución de Mayo? Yo creo que cambia... ¿A la ciudad o al país? Cambia primero... ¿Al país lo cambian algo o en la ciudad cambia? Cambia la ciudad y al país le crea ciertos conflictos y debates necesarios. Por ejemplo, libre cambio o proteccionismo. Vamos a proteger la poca industria que tenemos, vamos a dejar entrar todo, ¿no? Buenos Aires quiere dejar entrar todo porque, como no producía nada, más que cosas exportables, no le importaba. Ahora, al interior sí le importaba. Había ciertas producciones locales, no muchas, pero había vino en Mendoza, en Cuyo, había unas fábricas de carretas en el norte, ponchos en Catamarca, La Rioja. Había algo para proteger. Un poncho inglés valía 10 veces menos que un poncho de acá. Lo hacían entre el área mecánico. Así que ahí empieza otro debate, ¿no? Pero yo creo que cambió instalando temas propios. ¿Qué vamos a hacer? El tema indígena, que estaba totalmente ausente. Los derechos. Lo que se va a ver en la Asamblea del 13. El fin de la Inquisición. No, bueno, hay una modernización. Que sí, lo social... Que solamente se plantea por esta Revolución de Mayo. Se plantea a partir de eso. Por lo tanto, es una revolución útil y que inicia un camino muy complicado que iremos viendo, porque ya más o menos conocemos. Pero, ¿es realmente la patada inicial de 1816? Sí, por supuesto. Si no hay una cosa, no hay la otra. Si no hay una cosa, no hay la otra. ¿Defectivamente? Sí, sí, por supuesto. La gran fecha nacional es 1816. Y seguimos viendo cómo el porteñismo es tan fuerte, ¿no? Que se festeja más... Ya había mucha preparación del Bicentenario del 10, dos años antes. Acá estamos a meses, a un año, digamos, del 16. Y estamos con muy poquita cosa. Que no sabe de quién va a ser la gestión. Además. Si se supiera de quién va a ser la gestión, ya la estarían armando. Nos agarra en un momento de transición. En un cambio de guardia, de firma de chequeras. Pero, si no tiene que decir... Yo te firmo de acá hasta diciembre. Obvio. La gran fecha nacional no es julio 1816. No es la independencia. Absolutamente. Esto es muy importante. Porque esto es un inicio. Es un inicio muy interesante. Mucho debate. Mucha puesta en juego de cosas. Bueno, tipos que se juegan la vida. Que van a pelear al norte, ¿no? Belgrano, Castelli. La revolución. El intento revolucionario del Alto Perú. Son cosas interesantes. Que si no hubieran ocurrido, es en la Revolución de Mayo. No tengo que dar duda. El nacimiento de nuestro periodismo. Publicaciones. ¿Te lo atribuís que tiene más prensa el 25 de Mayo porque fue en Buenos Aires que la independencia? Sin duda. ¿En serio? Sin duda. A lo mejor durante tiempo se encargaron de eso, pero... Bueno, mirá que para mí sí. Es marketing, ¿eh? Es complicacional. Un marketing perdurable todavía, ¿eh? Un marketing perdurable. Que me parece que sigue. Está bueno que se festeje en la 2. Tampoco está bueno que hagamos una competencia ridícula. No, no, no. Está bien. Es la fecha patria de la independencia. No de julio. Sí, aparte es una fecha... O tu cumpleaños. Muy interesante. Sí, ya. Gracias. Que además le da el Ejército mi cumpleaños. Así que es una fecha patria. Claro. Del Ejército y del Cordobazo. Fue el viernes pasado. Ah, te voy a decir, fue hace poco. Sí, sí. Bueno, no habías empezado. Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Pero es una fecha muy interesante en la 9 de julio. Vamos a hablar cuando llegue el momento porque hay un despelote previo. Los años que van del 10 al 16 son agitadísimos, interesantísimos. Misiones diplomáticas realmente delirantes. Ir a buscar un rey a Rusia, a un zar. Imaginate decirle al tipo que está en San Petersburgo venga hacia Buenos Aires. Además que está en San Petersburgo ya era una ciudad. Era hermosa. Era un pedazo. Era la Venecia. Claro, claro. Era un pedazo de ciudad. Viviendo muy bien, ¿no? Y dice, bueno, venga hacia Buenos Aires. ¿Y cuáles son las comodidades? Bueno, tengo un fuertecito ahí. Un poco de barro. Y bueno, el hombre se reía como nosotros. Y no vino. Felipe Piña nos va a estar acompañando todos los lunes de este año 2015. Fue un gusto verte de vuelta, Felipe. Igualmente, encantado. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. El問題o de la mañana. El duro. Gracias por ver el video.